A ver si adivinan lo que vamos a preparar. Hacemos una apelición al lime, limón, sal, esta es la pimienta, pimienta y tabaco, adivina, vaso encarchado de sal, dos limones bien verdes. Sal, sal, pimienta y tabaco. Mezclamos y completamos con cerveza. Seguro que a ella le pegó un pepo. Esta no te michela, es re contra que huele. Adivina, hule, adivina, salud.